Mariana Náñez, qué pesada, qué pesada, Mariana Náñez. No, 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 insoportable, porque todavía ella vive una ínfula, es como un émulo de sí misma, un sociás de sí misma, de aquello que fue alguna vez pero que ya no es, pero no se entera. Ya no sos más. Ya no sos mi Margarita, no te llamas Margot. Bueno, claro, ¿entendés? Estaba muy enojada con la prensa porque la hostigaron. La hostigaron, la empezaron a preguntar del pájaro. Perdón, ella fue a un evento público donde estaba convocada la prensa y la prensa la hostigaba a ella, genial. Ella dice, esto es una falta de respeto frente a las personas que organizaron este evento, cómo me vienen a hablar, me dicen, enojó, por una pavada. ¿Para qué convocaron a la prensa y después ella...? No dijo no me separe tampoco, ¿eh? No dijo no me separe, a ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Mariana Náñez que está en una burbuja rara? A ver. ¿Para tu libro o no? No, yo no presento el libro, querido. No, pero viste el libro de paníaco. Yo te puedo hacer una biblioteca. Yo te puedo hacer una biblioteca. Hablaste que la pareja es como el ajedrez. Obvio, porque siempre estás jugando. Me voy, me voy, hermano, me voy. ¿Con cuánto tiempo te quedas? Charlotte está de novia. ¿Estás...? Afuera, afuera. ¿Qué te pareció que haya vuelto Charlotte con Logan? Ah, por lo tanto. Es muy simple. ¿Qué te pareció? Viene la presentación de un libro y ustedes todos tienen que respetar a la que escribió el libro. ¿Ok? Yo no soy la que escribió el libro. Se terminó. Yo les voy a explicar una sola cosa, ¿ok? Una sola cosa. Yo vi una presentación de un libro, ustedes tienen que respetar a la persona, me tienen que respetar a mí. O sea, sos un mal educado. ¿Sabés por qué? Todos son unos mal educados. Todos son unos mal educados. ¿Por qué tienen que respetar a ella? ¿Viniste a un evento en el que había prensa? Vida. Hemos iniciado. ¿No está bien? ¿No está bien lo que hacen? ¿Entendés? ¿Qué te parecieron las fotos de la revista? Las fotos robadas? Mariana, no me parece una mala educación. Inventaron, inventaron todo. O sea, si inventan, no es mi problema. Pero me parece mal. O sea, ¿sabés qué? Fue una foto robada. Mariana, nos han convocado la gente de prensa. Aquí en el evento debemos cruzar que hemos hecho la conferencia de prensa. Pará un poco. Tenés que tener respeto por la persona que está acá adentro. La persona que está acá adentro es la que editó el libro. ¿Ok? No hablo más nada, pero me parece que son todos maleducados. ¿Por qué maleducados? Me parece una falta de respeto. Yo estoy adentro de un lugar, me invitó una amiga. ¿A dónde nos convocaron, Mariana? La prensa nos invitó. ¿Qué? 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 Mariana, no nos vinimos adentro de tu casa. Vos sos un personaje público. Siempre acaparaste a la prensa, Mariana. Está bien. Está bien. No está bien. O sea, ¿por qué no me dejaste estar allá adentro a comer un pedazo de fucha? ¿Por qué no me dejaste estar allá adentro a comer un pedazo de fucha? Siempre acaparaste a la prensa, Mariana. ¿No era más fácil contestar eso? Como dijiste, no estoy separada. Pero escuchame. Tu hija volvió con Logan. ¿Cómo tomás eso, Mariana? Escucha una cosa. Charlotte está con Logan ahora. Primero me separé. En bancarruta hace 30 años que me vine separando a mí. ¿Y por qué se dice eso? 30 años. 30 años. ¿Entendés? Pero no está bien. Porque sabés que queda como una mala educación, ¿entendés? Pero nosotros no hicimos la tapa de una revista, Mariana. Y eso es jubil. Pero estuvo lanzamiento. ¡Ay, por favor! Bueno, está. Tiene razón, ¿eh? Mariana Anani no está separada, no está en bancarrota. Se vino a vivir a la Argentina porque tenía ganas de vivir acá nada más, que le encanta. Que viene a la Argentina a ella, le encanta. Y el marido nunca está con ella porque no coinciden en un lugar físico. Pero no está separada ni en bancarrota. No, son todas casualidades de la vida. Sí, sí, sí. Y no voy a hablar más. Cualquier cosa me ven en el otro lado. Y la van a ver en lo de Andy. ¿Tiene razón en enojarse? ¿Por qué la criticamos? ¿Tiene razón en enojarse? ¿Qué pasa por dentro de una casa? Sí, absolutamente. Primero, ella accedió a dar la nota. Sí, ella estaba invitada a una presentación. No parecía haber accedido, ¿eh? Que nunca supo qué libro fue haber, porque decía la chica esta que escribió el libro. Podemos pasar el comienzo de la nota donde ella, rodeada de micrófonos, como si fuera una conferencia de prensa, es acosada por la prensa. Bueno, por favor. Le dicen mil perdones, Padini, mil perdones, pero tenemos que redondear. Y aparte, no te podemos pasar la nota. ¿Algún comentario, Franco Torchia, en el final? Por supuesto, vamos a recordar que fue primicia de confrontados que viven en un dos ambientes en Puerto Madero. Y yo voy a recordar que está comprando ropa en una feria americana muy famosa de Barrio Norte, donde, por cierto, cierran el local cada vez que van todos los canillas a comprar colecciones 91, 92, 93 de grandes marcas europeas. Y está comiendo de canja en el corralón, tal como podemos ver a menudo en las redes sociales del corralón, o sea, Mariana. Con todo cariño por el corralón y Guille, que es un divino, ¿no? Pero bueno, nani no la veíamos en el corralón, pero en fin, todo bien.